Como ramo de jacintos, el almidón de sonagua, me suenan en el oído como diez piezas rasgadas y espuesas por secundar. Sin duda de copa en sus capas, los árboles han crecido. Un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasados las zarzamoras, los juncos y los serpinos, bajo su mata de pelo, hice un hoyo sobre mí. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpillos. Ni nardos, ni caracolas, tenían el putis tan fino. Ni los cristales con luna rebrillan con ese brillo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Varemos por aquí todos los miércoles! Yo soy Diego Jiménez y bueno que soy músico y todo aquel que quiera asistir puede seguirnos en redes sociales, en Facebook, Paladio Uncafé y todo aquel que quiera venir está invitado todos los miércoles desde las 10 y media hasta que acabe. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!